A continuación, pasamos a la sala de redacción de Univisión América. Muy buenos días, amigos de Univisión América. Les saluda Ray Cruz desde la redacción. Tengo en línea telefónica a nuestro analista, el doctor Luis Dávila Colón. Buenos días, Luis Dávila. Buenos días, América. Bueno, hay situaciones que están ocurriendo. Corea del Norte, el presidente ha estado visitando el Medio Oriente. Mientras tanto, en Irak, un atentado ayer que provocó la muerte de más de 50 personas y alrededor de 100 heridos. El mundo está así, las armas aquí en Estados Unidos. Vamos a comenzar con el viaje del presidente al Medio Oriente y la situación de tensión que se vive en esa parte del mundo. Bueno, vámonos a Siria, porque el desarrollo de que hay armas químicas y de que el gobierno de Assad está utilizando armas químicas en contra de la población civil te hace una gran escalada de toda esta situación y te obliga a bombardino al presidente de los Estados Unidos que precisamente aterrizó esta mañana en Tel Aviv en un viaje tratando de lograr o concertar la paz entre palestinos y israelitas. Esta situación de armas químicas hay que tener cuidado. Recordemos que ya nos quemamos las manos en Irak cuando decían que había armas de destrucción masiva y ciertamente en Irak el dictador de entonces, Saddam Hussein, utilizó las armas químicas en contra de los kurdos, pero el mundo no hizo nada. Ahora, la bola está en la cancha del presidente en este momento. Recuerda que la situación se complica porque la primavera que llevó la democracia o que llevó las revoluciones a los distintos países árabes no está tan consolidada, particularmente en Egipto, donde hay grandes barruntos con el gobierno. Así que toda esta situación hay que velarla. También está la situación de las armas nucleares de Irán, el programa nuclear de Irán. Así que esto puede ser serio si no se controla. Bueno, Luis, y por otra parte, también vemos aquí en Estados Unidos que hay miembros de la legislatura que están presentando un plan para prohibir las armas, pero no prohibir los misiles. Al mismo tiempo me he dado cuenta en estos días en varios sites de Internet, entre ellos YouTube, una campaña bien agresiva de la Asociación Nacional del Rifle en favor del rifle, o sea, mucho dinero corriendo en este momento. ¿Podrá el dinero más que la seguridad del país? Absolutamente. Los rifleros es una organización que hace rato debió meterse en regla. Es el mejor ejemplo de cómo la corrupción en términos del poderío de los billetes puede llegar a todos lados y puede llegar inclusive a controlar el gobierno. Ayer la barbaridad fue el senador demócrata Harry Reid que sencillamente logra excluir las armas de repetición, los rifles de repetición, que es absurdo. Si tú te fijas, todo esto, inclusive a este muchacho que ayer se suicidó en la universidad, tenía pedido muchas balas de recargo, de repetición, de manera que no hay problema con las pistolas regulares, ¿verdad? El problema con esto son las armas masivas de destrucción y la Asociación Nacional del Rifle, que es la cabildera más poderosa en la nación, controla lo que es un asunto de masacres, porque se están dando masacres. Y esto prácticamente toda la semana, Ray, toda la semana, y todavía los políticos le tienen terror. ¿Por qué? Porque, como yo te dije, el problema hay desde tiempo inmemorial, desde la Revolución, los ciudadanos estadounidenses piensan que tienen un derecho a tener un arma, a portar un arma en su casa y que eso va a protegerlos de algo, que no los va a proteger absolutamente de nada. Pero, nuevamente, esa es parte del problema. No es solamente cultural, sino político y del poder político que ejercen estos cabilderos sobre los políticos. ¡Wow! Increíble. Bueno, Luis Dávila Colón, agradecemos la información y el análisis que nos has dado esta mañana. Todo aquel que te quiera conseguir puede buscar el Azote en Facebook, ¿verdad? El Azote en Facebook, con mucho gusto los atendemos. Muchas gracias. Escucharon ahí a Luis Dávila Colón, aquí a través de Univisión América, la cadena hispana número uno de la nación americana. ¡Gracias!